Por ella suyo, yo soy su amor, soy un cagamando Señoras y señores, vamos a bailar y vamos a recordar este bonito tema, por supuesto, los grandes amigos del Grupo Cachimba El pobradísimo Chilangote Churro tema Se llama la gaviota Escúchalo Cachimba Vamos a bailar Cachimba ¿Cómo se llama? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado? Gaviota ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados Gaviota Tú has llorado ¿Qué te ha pasado, gaviota? Tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te obliga a volar Que te obliga a volar hacia el sur Oye, qué bonito tema Gaviota ¿Cómo se llama? Gaviota 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 Esa noche para Gaviota Toda la familia Hernández Toda la familia Montiel Gaviota Gaviota Sonido Pago Mix El sonido de casa La rumba nueva Sonido Pago Mix Que bonito tema Para la birria Que nos acompaña Adolesar Las chicas superpoderosas ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado, gaviota? Tus tiernos ojos están cansados, gaviota Tú has llorado, gaviota Tú has llorado, gaviota ¿Dónde has estado, gaviota? No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Esta noche para José Luis Que yo diga volar Para la señora Florina Si un día te cantarán Procura regresar Que el mundo a dar sus vueltas Te puede arrollar Si un día te cantarán Procura regresar Que el mundo a dar sus vueltas Te puede arrollar Desde Chopinapa, Puebla Sonido Pago Mix Te puede arrollar Te puede arrollar Te puede arrollar